hola hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo recorrido en este tu canal novedades dólar city variadito por supuesto el día de hoy te traigo recorrido por la tienda dólar city vamos a descubrir se han llegado cositas nuevas o si se mantienen los mismos productos y qué tal están los precios gracias por tu sintonía gracias por estar conectado a mi canal por regalarme tu like y por supuesto suscribirte a este canal que me ayuda a seguirte haciendo contenido semanal espero que disfrutes con tu tecito tu cafecito tu techa y tu agüita estos vídeos que recuerda que están hechos con mucho cariño para todos ustedes con el ánimo que pases un ratito súper chévere te estreses un ratito espero que disfrutes tu día al máximo y ahora sí comencemos este vídeo bueno chicas y antes de mi recorrido pasé por la tienda juan valdés para deleitarme y disfrutar de un delicioso té chai que a mí me encanta así frío me fascina este té y bueno ustedes saben que yo soy más de este tipo de bebidas me encanta disfrutarme una de vez en cuando ahora sí voy llegando a la tienda dólar city que está ubicada en el centro comercial miramar en la ciudad de barranquilla y vamos entrando a ver qué encontramos por aquí encontré estas hermosas como cestitas a 10 mil pesos son como unas papeleras en esos tonos gris blanco azulito se ven bastante bonitas también por este lado llegaron nuevamente los caminos de mesa a 16 mil pesos llegaron estos en negro con aislante térmico y también viene en blanco de casa mía por acá también encontramos estos salero y pimentero de kitchen elements a 5 mil pesos ya están aquí esta tacita hermosa a 16 mil pesos de dog mom me encantó la verdad que me encantó mucho esa tacita preciosa para que disfrutes de tu bebida favorita el otoño el otoño continúa chicas a 6 mil pesos estas como florecitas de otoño miren los girasoles qué lindos para que decores tus ambientes en el hogar miren estas hojitas me encantaron a 6 mil pesos para que puedas hacer como una composición preciosa de otoño por acá también toda la sección de lavandería te la muestro hay de todo ganchos para colgar bueno miren toda la sección de lavandería te la actualizo y también por acá llegó el champú recamier alta nutrición a 14 mil pesos sin sal este es de mousse de mousse recamier se ve bastante bueno por acá miren todo lo que hay en cuanto a champú jamal fica de capibel pantene o pantin sedal bueno todo salum pro es a vital hay de todo tipo de champú ahí se las estoy actualizando también llegó este iluminador a 7 mil pesos hay la verdad es de viva color se ve muy chévere muy bonito chicas y miren todo lo que hay para la comida de los perritos hay de todo en cuanto a galletitas y cositas se ve muy bien Y ya está. 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 Yo les estaré contando. Este tinte dice exclusiva formulación libre de amoníaco que aporta una coloración intensa y protector al cabello. Gracias a la acción hidratante y antioxidante de sus componentes activos naturales refuerza y protege la fibra capilar. Voy a estarlo probando. A mí me gustan mucho estos tintes sin amoníaco. Viene el tubo de crema, un frasco de crema activadora, un sobre de aceite de macadamia y un par de guantes. Este tinte, este tinte, miren, este tinte, este es el 901 rubio, muy claro natural cenizo. Vamos a verlo, vamos a verlo, un tubo de crema colorante de 60 mililitros, aquí está, ¿qué más trae por aquí? Y trae la crema activadora de 30 volúmenes en mi caso. Ya saben que mi cabello está súper descolorado. Y miren, trae este sobrecito, este tratamiento capilar. Wow, miren, chontaduro y borojón. Nutritivo, hidratante, aumenta elasticidad con vitamina E libre de parabenos. Yo nunca había visto un tratamiento así, miren, chontaduro y borojón. Chica, la verdad es que bueno. Vamos a ver aquí qué dice. Dice, novedosa formulación con ingredientes activos naturales que otorgan a tu cabello los secretos milenarios de las plantas. Ideal para cabellos maltratados, secos y quebradizos. Protege, hidrata, nutre, da cuerpo y brillo al cabello. Aplique generosamente sobre el cabello, luego de lavarlo con champú, masaje suavemente y deja todos sus ingredientes activos. Puede retirar con abundante agua, dejar aplicado según el resultado deseado. Wow. Bueno, chicas, yo voy a estar probando esto y les estaré comentando qué tal me va con este tinte. Creo que es acá, es producto colombiano. Hecho en Colombia por Conalco Sass. Bueno, ahí les estaré contando. Les dejo el datico del tinte. Y bueno, en un próximo video les diré qué tal me fue. Bueno, chicas y chicos, hemos llegado al final de este interesante video donde hemos hecho un recorrido por tu tienda favorita, Dollar City. Pero antes de terminar, quiero dar un gran saludo a varias personas que siempre se mantienen conectados con mi canal y están ahí, por supuesto, dejándome sus lindos comentarios. El primero es un saludo grande y un abrazo para Isa G. Isa G, te mando un beso gigante. También para Estrella Verde, un beso grande también. A Marta Bravo, también le estoy dejando aquí un súper saludo. A Olguita, por supuesto, que siempre está ahí conectada en este canal. Miriam Hernández, también te mando un abrazo grande. A Maribel Montoya. Maribel, abrazote grande. Gracias por tu sintonía. Y a Sonia Puente, que también es una suscriptora aquí del canal, bastante asidua y me deja siempre sus hermosos mensajes. A todos ellos y a todos ustedes, a ti que estás viendo este video, te mando un abrazo gigante. Y bueno, si quieres que te mande un saludo el próximo video, déjame tu lindo comentario ahí abajo de la descripción. Ahora sí, me despido de todos ustedes. Les mando muchos besos y abrazos a todos, por supuesto. Gracias, gracias enormes por su sintonía. Disfruta tu día. Chao, chao.